bienvenidos al recital de hoy lunes 22 de noviembre del año 2021 mi nombre es jonathan pinto y para nosotros en centro musical base es un privilegio una bendición estar haciendo estas actividades apreciando las participaciones de cada uno de nuestros alumnos en esta noche tenemos un programa muy bonito preparado para compartir con todos los presentes y vamos a iniciar con la participación de valentina pérez valentina está lista en esta noche para interpretar la melodía navideña we wish you a merry christmas bienvenida a valentina te damos el tiempo entonces sí y 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 ¿Cómo es el tránsito? 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 dana y estamos siempre muy contentos de ver cada una de tus participaciones en estas actividades y ver tu avance en el aprendizaje del piano vamos a continuar ahora con la participación de mía méndez mía va a interpretar la melodía por siempre bienvenida mía méndez y 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 de Luarca dice felicidades mía así que todos los que estamos aquí conectados disfrutamos esa participación mía estamos también muy satisfechos de poder ver ese desarrollo tuyo en el piano y más adelante se van alistando Dayan y Moshe porque los vamos a ir llamando también vamos a continuar ahora con la participación de Juan Carlos Aceituno él va a interpretar en la guitarra la melodía navideña Ángeles Cantando Están bienvenido Juan Carlos Buenas noches soy Juan Carlos Aceituno y voy a tocar Ángeles Cantando Están Añeles Cantando Están bienvenido Juan Carlos Aceituno y voy a tocar Ángeles Cantando Están bienvenido Juan Carlos Aceituno Añeles Cantando Están bienvenido Juan Aceituno y voy a tocar Ángeles Cantando Están bienvenida Juan Carlos Aceituno y voy a tocar Ángeles Cantando Están bienvenido Juan Carlos Acitillo Dani caballo mar center el виделlines sin ser colocado auréna Gracias. ¡Eso! ¡Aceituno! ¡Bravo, bravo, Juan Carlos Aceituno! Eso estuvo asombroso. Un nivel de limpieza, de perfección en tu interpretación de verdad. Bastante impactante. Y también déjenme contarles que Juan Carlos Aceituno es alumno del maestro Seas Sánchez en guitarra. Y pues toda esta formación musical la ha recibido completamente por internet. Eso es lo que a mí me deja todavía más impactado. De ver cómo están trabajando de bien con esto de por internet. Es de verdad asombroso. Gracias a Dios que se puede a través de la tecnología. Y Juan Carlos y cada uno de ustedes. Es fruto de este trabajo por medio de la tecnología. Son pocos los que están en presenciales. Así que estamos de verdad asombrados de lo que se puede lograr. Vamos a continuar. Ahora con Eddie Girón. Eddie Girón. Vamos a escucharlo con la melodía. Eres todopoderoso. Eddie Geraldo Girón. Vamos a confirmar si está conectado porque no lo veo la verdad. Ahí veo al maestro de Eddie Geraldo. Don Edson Aroch. No sé si hay alguna noticia de Eddie Geraldo. Parece que Eddie Geraldo es en guitarra su participación en esta noche, pero no está conectado. Entonces vamos a continuar con la siguiente participación que va a ser Juan Marcos Pulido. Él está también desde Estados Unidos conectado en esta noche. Y él va a tocar un arreglo del himno redimido. Bienvenido, Juan Marcos. Buenas tardes. Saludos, Juan Marcos. Ok. Edimido. Edimido, Edimido. Edimido, Edimido. Con caldo, con sangre yo soy. Edimido, Edimido. Edimido, con Cristo al cielo yo voy. Cuán liberoso soy Cristo. No me es posible decir. Él llena de gracia mi alma. Con él es gozoso vivir. Edimido, Edimido. Cont caldo, con sangre yo soy. Edimido, Edimido. Con Cristo al cielo yo voy. En Cristo por siempre yo pienso y nunca lo puedo olvidar, no puedo quedar silencioso, voy siempre a Jesús a la paz. Dormido, dormido, comprado con sangre yo soy. Dormido, dormido, con Cristo al cielo yo voy. ¡Bravo Juan Marcos! ¡Felicitaciones Juan Marcos Pulido! Muy bonita interpretación de este himno redimido. De verdad gran trabajo que has hecho con eso de aprender el acompañamiento, muy correcto los bajos ahí en el acompañamiento en la guitarra que es la ciencia de este tipo de acompañamientos. Así que felicitaciones Juan Marcos por esa también interpretación con tu voz, ¿verdad? Porque eso de estar tocando y cantando es también otro rollo como decimos. Saludos Juan Marcos y excelente trabajo junto a tu maestro Osea Sánchez. Vamos a continuar ahora con la participación de Diane Méndez. Él va a tocar la melodía arabesque. ¡Bienvenido Diane! ¡Gracias! 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 ¡Bravo Mayra! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicitaciones Mayra Ventura! ¡Qué bonita participación de Mayra con este canto Poema de Salvación de Pablo Olivares! Muy bonita melodía que aprendiste Mayra. Felicitaciones, buen trabajo, excelente trabajo junto a tu maestra Carol Linares Vamos a continuar con la participación de Pablo Tejeda Pablo está conectado desde Gualán en esta noche Y listo para su participación con el canto Dulce Refugio Bienvenido Pablo Gracias, buenas noches a todos Buenas noches Pablo Dulce Refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta Y alimenta con su palabra y su amor Dulce Refugio En la tormenta En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta Y alimenta con su palabra y su amor Vengo a reposar Vengo a reposar en Él Él es mi amigo Una poderosa y su amor Una poderosa y fresca unción Llenará mi corazón Dulce Refugio Dulce Refugio Dulce Refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Él me alienta Y alimenta Y alimenta con su palabra y su amor Con su palabra y su amor Dulce Refugio Dulce Refugio Dulce Refugio En la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador ¡Bravo, Pablo! ¡Felicitaciones, Pablo Tejeda! ¡Buenísimo, buenísimo! Muy contentos de haber visto esta participación de Pablo y este aprendizaje que está teniendo Pablo con la guitarra junto a su maestro Osea Sánchez de verdad están teniendo un aprendizaje bien rápido y felicitaciones Pablo por eso vamos a continuar ahora con la participación de José Raúl Chávez José Raúl va a interpretar el canto La Casa de Dios bienvenido José Raúl Amor es un día en la casa de Dios que mil años lejos de él prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey que todo el palacio de un rey ven conmigo a la casa de Dios celebraremos juntos su amor haremos fiesta en honor de aquel quien nos amó estando aquí en la casa de Dios alegraremos su corazón le brindaremos ofrenda, obediencia y amor en la casa de Dios en la casa de Dios en la casa de Dios arde mi alma, arde mi amor por aquel que me dio la vida por eso le anhela mi corazón anhela de su compañía anhela de su compañía anhela de su compañía ven conmigo a la casa de Dios celebraremos juntos su amor haremos fiesta en honor de aquel quien nos amó estando aquí en la casa de Dios alegraremos su corazón le brindaremos ofrenda, obediencia y amor en la casa de Dios en la casa de Dios en la casa de Dios bravo, 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 bravo bravo, bravo, bravo bravo, bravo bravo felicitaciones José Raúl Chávez por esta participación con el canto de la casa de Dios también muy contentos de ver ese aprendizaje que está teniendo José Raúl junto a su maestro Osea Sánchez esto del acompañamiento de los cantos que siempre pues la ciencia está en manejar ahí los cambios de los acordes los tiempos llevar el conteo de la mente a la par la letra y cantar es complicado así que felicitaciones José Raúl por esa presentación que has tenido vamos a continuar ahora con la participación de Darwin Cáceres Darwin Cáceres va a interpretar un arreglo si no estoy mal de la casa de Dios el canto que acabamos de escuchar con José Raúl pero un arreglo instrumental si no estoy mal bienvenido Darwin qué tal buena noche voy a interpretar la casa de Dios voy a iniciar otra vez los nervios voy a iniciar otra vez dale tranquilo Darwin hay que estamos disfrutando la melodía voy a iniciar otra vez 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 aquí voy a iniciar otra vez algavana ¡Bravo, Darwin! ¡Bravo, Darwin! ¡Excelente interpretación musical de Darwin Cáceres Fajardo! De verdad... Sí, es un arreglo muy bonito del maestro Osea Sánchez. Y ya de una dificultad bastante alta, Darwin. Así que siempre muy contentos de ver ese aprendizaje, ese avance que estás teniendo en la guitarra. Ya en un nivel bastante avanzado. Vamos a continuar con la participación de hermano Bayron Gómez. Hermano Bayron Gómez va a interpretar la melodía Mi Cristo, Mi Rey. Así que hermano Bayron, bienvenido. Gracias hermanos. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?